Bueno, yo quiero que ustedes vean esto. Este es el macho de Berhalm, un plakat que golpearon las hembras, ya está muy recuperado. Incluso allá en el fondo de la pecera empezamos a ver que está haciendo un nido de burbujas, por lo cual decidimos que lo vamos a devolver a reproducción. Este macho ya se le hizo toda la curación de sus heridas y ya pues estamos esperando que empiece el proceso de cicatrización completo. Pero, vean la actitud de este macho, si ponemos un espejo frente a él, inmediatamente él abre sus opérculos, abre sus aletas. Es un macho muy defensivo y es muy bonito y muy llamativo. Pero, si vemos a esta hembra, que ya les voy a mostrar, este es el hermano de la hembra de la misma camada. Y, este es el padre de esta hembra. Bueno, pero, lo curioso de esta hembra es lo defensiva que es. Saca a su lado plakat al 100%. Una hembra que le ponemos el espejo, también abre opérculos, también intenta atacar. Esta va a ser la próxima camada, acá en el vetario. Déjenme en las opiniones que piensan de esta camada.